Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre MLOps con MLflow, vamos a ver cómo servir un LLM y hacer generación de data con un modelo que está preentrenado para ello usando MLflow. Lo que vamos a hacer es guardar el modelo con una custom Python Function en MLflow y luego lo recuperaremos y podremos usarlo como cualquier otro modelo de los que lo veamos en la infraestructura de MLflow. Para hacer la cosa un poco más interesante hoy, vamos a usar un entorno local con una GPU de poca memoria. En vez de usar el Google Collab, voy a usar mi máquina en la cual tengo una GPU bastante limitada con 4 GB de memoria y vamos a trabajar con un modelo de Microsoft, el Fi 3 Mini, que es un modelo bastante bueno y ya vais a ver que da unos resultados bastante interesantes. Como veis, el modelo Fi 3 Mini con una ventana de contexto de 4000K, que también podemos utilizar este o podemos utilizar el de 128K, que es una ventana de contexto bastante interesante para un modelo de este tamaño y que como vais a ver lo podéis usar en vuestra máquina local. Bien, y el modelo, bueno, como la descripción que está dando Microsoft, hay varios tamaños también que podéis usar también en estos ya el 8K, el Smile y el Medium no los podemos ni el Vision no estaría, no seríamos capaces de cargarlo en una máquina como la mía, quizás en alguna con una GPU mayor posiblemente y si no pues en un notebook de Collab. Por hoy vamos a trabajar en local, estoy también usando mi infraestructura Emelflow instalada en local también, o sea, tengo mi Emelflow Tracker, mi base de datos MSQL, MySQL y mi PHP Admin, todo instalado en Dockers, en local. Esto de todo, esto tenéis vídeos en el canal por si estáis interesados, cómo instalarlo en Dockers, está todo en el canal, si queréis alguno de vosotros verlo e instalar el... y si no encontráis los vídeos en el canal, escribidme una nota y ya os dirijo a los vídeos adecuados de cómo instalar esta infraestructura y cómo se despliega. Bien, en todo caso el Emelflow al final del día es el mismo exactamente que el que vemos, lo único por la parte de servidor en la... en el... en el servidor tengo la 2.12 y en la parte de cliente tengo la última que han sacado que es la 2.13.0 y ya la he instalado. Bien, o se crea también un notebook que como siempre pues lo subiré al... al repositorio para que luego lo podáis ejecutar en local. Comprobamos, bueno, pasamos el... estos parámetros para que no... no para quitar o filtrar todos los warnings que nos están saliendo o que salen, que suelen salir bastantes o... sobre todo por la parte de transformers. Miramos la... la GPU que tenemos... eh... tengo que pasaros aquí... eh... los paquetes que se necesitan, que he visto que no los he copiado luego los copio antes de subir el notebook al repositorio. importamos las librerías que necesitamos y bajamos el... el modelo a local. Este con el snapshot.load... download... nos baja un modelo de... de Hugging Face Hub eh... y no lo guarda en un directorio local. Como veis aquí... a ver si quiere... esto es lo que nos hace en definitiva bajarnos el modelo a... local. Este... para este comando. una vez que nos hemos creado pues nos creamos nuestra clase vamos a utilizar el... eh... la opción de... eh... 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 PYFund eh... en... en... encapsulado en una clase como os acordaréis había dos formas de utilizar el PYFund eh... uno era... o sea la función... el modelo de Python eh... Python model en... 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 en NeverFlow uno era simplemente utilizar una función que la pasabas al... eh... como... cuando ibas a subir el... el modelo a... cuando ibas... cuando serializas el modelo le pasas una función o le pasas cuando tienes una... una... una lógica más compleja en la que tienes que hacer bastantes más pasos o tienes que cargar como en este caso el tokenizer y el modelo y tienes que hacer eh... una serie de... 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 de procesos como vais a ver aquí como crear el PROND o como... o el PREDIT eh... en el PREDIT tienes que hacer una serie de... de... de operaciones pues lo que... en vez de utilizar una función se utiliza una clase la clase como mínimo tienes que... o sea la clase tiene que lidar de NeverFlow PYFund Python model eh... y esto lo podéis hacer por cierto para cualquier... para cualquier modelo de cualquier tipo como bien sabéis y habéis seguido el canal con... en... en... en el... en el... en el... en el... en el... en el... ahí están lo... lo que son los... que corresponden a cada una de las librerías con las que se integra directamente o de forma nativa MLflow, que son muchísimas, como ya sabéis, como bien sabéis, todo lo que tenemos aquí disponible en la parte de Deep Learning, de Tradicional ML y de LLM, o sea, vamos a ver una por si acaso, algunos sois nuevos en el canal, pues se integra con toda esta parte de aquí, de librerías de forma nativa, en la parte de Deep Learning, con todo esto que tenemos por acá, y con la parte de Tradicional ML en, con todo, uy, ¿dónde está esto? Tradicional, exactamente, Scikit-Len, HBus, Spar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no está aquí, si hay alguna cosa que no está ahí, siempre puedes crear un Python Model, también tenemos un vídeo de cómo se utiliza esto para, con varios ejemplos, y hoy vamos a hacerlo con un LLM, en estos ejemplos que pasé en el vídeo anterior, estábamos utilizando Sentence Transformers, y aquí vamos a utilizar un LLM para hacer generación de texto. Entonces, lo dicho, cualquier modelo, siempre lo puedes encapsular dentro de un Python Model, y lo puedes utilizar para inferencia usando la infraestructura de Merflow. Lo salvas en el registro, lo salvas en un experimento, luego lo recuperas, y haces inferencia, el modelo estará encapsulado en una PYF. Tienes que hacer una serie de pasos para preparar el modelo y para encapsular el modelo en una clase, en este caso tiene que ser una clase, porque necesitamos hacer una carga del modelo, del tokenizer y del modelo, como veis aquí, y esto no se puede hacer con la función. Volvemos un momento atrás, lo dicho, el Python Model, o la función, la Python Function, son de dos tipos, o función o clase, para temas complejos como el que estamos haciendo ahora, o sea, las funciones se utilizan para cosas muy sencillas, como una pequeña transformación, que pudiera ser una, cualquier cosa que os puedes, es sencillamente llamar una función. Para que os hagáis una idea, esto también, como vimos en el vídeo en el que hablábamos de los Custom Crafting Python Models, en Merflow, lo que hacía esto al final era serializar con la librería Cloud... Un momentito, que me acuerdo. Con la función Cloud Pickle, que es, al final, a veces se me olvidan las cosas. Bueno, todo esto al final, el modelo serializado con Cloud Pickle al disco, y luego lo recuperamos, modelo y función, en un paquete, y lo cargamos y hacemos inferencia. Entonces, tenemos por aquí también, a ver si os lo encuentro un poco, el workflow de cómo funciona la Custom Python Function, el Python Model, que esencialmente, como veis, una vez que crees la clase, pues tienes que tener en cuenta cuál va a ser el workflow de funcionamiento. Lo que va a hacer, cuando instancies la clase, cargará el contexto. En esta carga del contexto, en este es como el init de la función. Cargamos el modelo, instanciamos tanto el tokenizer como el modelo, y luego queda la clase predict para hacer inferencia. Esto es común a todo lo que hagas con la Python, con la PYFund, y, como os digo, puedes utilizar el modelo, el flavor nativo, que está asociado, por ejemplo, con Transformers, con PyTorps, con TensoFloor, con Scikit-Ren, con cualquiera de las librerías que se integra de forma nativa, o puedes crearte una Custom PYFund para cargar tu modelo. ¿En qué casos utilizarás eso? Pues por conveniencia siempre, si o no tienes el modelo, la librería que tú quieres usar, integrada de forma nativa con Emerflow, o tu carga o tu predicción necesita de alguna serie de pasos adicionales o transformaciones que no están disponibles en lo que, digamos, es la carga estándar que ofrece, o la integración estándar que ofrece Emerflow con las diferentes librerías. Es bastante sencillo, bueno, obviamente puede haber otros métodos, visibles o no visibles, estáticos o no estáticos, los cuales tanto la función loadContents como la función predict usan para funcionar, como vamos a ver aquí. Nosotros nos creamos nuestra clase, que tiene que heredar siempre de PYFund Python Model, y en el loadContents, como veis, cargamos el Tokenizer, cargamos la configuración y cargamos el modelo con AutomodelForCausalLM para poder hacer generación de código. Lo movemos a la GPU y nuestra función predict, pues esencialmente le vamos a pasar el prompt y, bueno, inicializamos tanto la temperatura como MaxToken, hacemos un BuildProm, que es llamar a este método, y bueno, luego lo pasamos por el Tokenizer, por la generación del modelo, y luego lo pasamos de vuelta atrás por el Decoded, por el Decoded con el Tokenizer también, y retornamos la respuesta. Bien, si recordáis de los vídeos anteriores, tenemos que preparar el modelo, tenemos que preparar el contexto, el contexto en este caso va a ser únicamente el puntero a donde tenemos salvado o donde hemos descargado el modelo anteriormente con la función snapshot.dowload, y como veis lo que está haciendo aquí es, del contexto, toma los artefactos, esto es un diccionario, contexto al final es un diccionario, y tomamos los artifacts, y del artifacts pasamos a snapshots, la clave es snapshot, que es la que, en donde hemos, lo que le hemos pasado efectivamente en el parámetro artifacts de cuando estamos bloqueando el modelo. También, si recordáis, podemos pasarle una serie de parámetros que queremos utilizar, que queramos utilizar cuando hagamos inferencia, esto es opcional, le puedes pasar parámetros o no parámetros. Si le pasas parámetros, vas a tener que, lo que le pases va a ser un parámetro por defecto, o sea, es lo que te utilizará el modelo en inferencia, o sea, será la instanciación de lo que tengamos aquí, que en este caso es 0.1, y maximum token son 1.000, esto va a ser lo que utiliza el modelo por defecto, si tú luego, cuando vas a hacer inferencia, cuando haces un predict, no pasas estos parámetros. Entonces, por defecto, te utilizará, como te digo, 0.1 para temperatura y maximum token 1.000. ¿Qué más? Tenemos que crear una asignatura para poder loggear correctamente el modelo y crear la model car en el model registry del MLflow y un input example. ¿Vale? Entonces, la asignatura se crea con el input esquema, que va a ser un prompt, el output esquema, que va a ser candidatos, es otro, como se dice, otra string, esto es nuevo también en MLflow, tomar nota, que esto es como lo vamos a utilizar de ahora en adelante, y los parámetros que queremos que tenga. Esto, digamos, es la firma del modelo y nos dice cómo lo vamos a poder usar. Luego, cuando veáis, lo veis aquí en el propio MLflow, MLflow, si os vais a Artifactos, pues aquí os dice cómo se tiene que utilizar el modelo. ¿Vale? Luego, bueno, establecemos el tracking URI, estamos a mi localhost, como llamo al experimento, aquí, una vez que lo ejecuto, si no está creado, pues te lo crea por primera vez, y luego lo que hacemos es loggear el modelo en un experimento. Como veis aquí, estamos utilizando el PYFund LogModel, este va a ser la carpeta donde lo va a guardar dentro de Artifacts, esta parte de aquí, como veis, y luego el Python Model le pasamos una instancia del modelo, el contexto se generará, con lo que le mandamos aquí en Artifacts, luego le podemos pasar también una serie de requerimientos PIP, esto sería para, lo utilizamos, como bien sabéis, para que luego este modelo, lo que va a hacer MLflow es chequear si tú en el modelo que vas a desplegar o que vas a descargar este modelo, cumple con los mínimos requerimientos que tiene para su funcionamiento. Normalmente, lo que se suele hacer es dejar a MLflow cuando está, que mire al modelo, al entorno donde estás ejecutando el log, el log del modelo, y de ahí toma todos los requerimientos que se necesitan. En vez de hacerlo de forma automática, de forma automática, dejar a MLflow que lo haga, lo puedes pasar tú mismo manualmente los requerimientos. Yo personalmente prefiero la forma de que lo haga MLflow automáticamente porque tú te puedes olvidar en pocas palabras de poner alguna de las librerías que se necesitas. Un input example para que sepa cómo se tiene que llamar y para que lo loguee también en el modelo y la firma de ese modelo. Aquí como veis ya lo hubiera, este proceso lo que hace en definitiva es esto que ves aquí, te crea, ha creado este experimento y nos ha logueado el modelo en el registro. Como veis, este es el propio modelo bajado de Hugging Face. Puedes echarle un vistazo al context, etcétera, la configuración, bueno, o sea, todo lo que necesitas en definitiva para correrlo y luego toda esta parte ya es de MLflow. Los requerimientos que como veis aquí los ha tomado de lo que le hemos pasado en el PIP Requirements y luego tienes aquí el modelo en sí. La función, o sea, el Cloud Pickle lo que hace es tomar la función, está diseñado el Cloud Pickle para tomar, ya puede ser un AMP array, puede ser un DataFrame, puede ser una función, puede ser una clase y te la serialice al disco en forma de Pickle para que luego tú la puedas descargar a cualquier sitio, a cualquier otro entorno y puedas, digamos, crear una instancia de esa función, de ese Python model, que en este caso es una clase y tiene una configuración, esa configuración se tratará de replicar con todos los ficheros de metadata que tenemos aquí, como es el Input Example, el Python Environment, YAML File, como veis que ha tomado la configuración del Python que tengo en mi Condembarment, el ML Model, que es toda la configuración de MLflow, de como, si veis aquí tenemos que es donde está el Pad, el Flavor, es una Python Function, donde están los artifacts, la URI para localizarlo, la versión de Cloud Pickle, etcétera, etcétera. todo lo que necesitáis para que luego, esto lo hemos registrado ahora en el, en el, en el, en el MLflow, en el Tracking Server, luego te vas a poder conectar a esta, a la URI de este experimento, y descargar este modelo, lo que hará, en la descarga, es chequear si tiene un entorno adecuado para ejecutar el modelo, si no, más chea, te dará, te puede llegar a dar un error, incluso no poder ejecutar inferencia, si las diferencias son tan grandes como para que no pueda funcionar el modelo, y si el modelo, es descargado en un entorno en el que el, el MLflow prevé que puede ser usado, pues podrás usarlo para inferencia. Y esto es lo que hacemos aquí directamente, una vez que lo hemos, lo hemos guardado el MLflow, del ModelInfo, tomamos a ModelURI, que es la URI donde se ha guardado el modelo, que es en este RunID, si nos vamos aquí, Overview, os fijáis aquí es el 618, y si veis aquí, es el 618, está en la carpeta PHI3 Instruct, que es exactamente esta. Esto si queréis, podéis ver, os puedo enseñar dónde está en el, en esto, pues esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, o sea que no lo vamos a repetir. Para cargar el modelo, pues MLflow, Flavor, en este caso es una PYFund, lo haz Model, y le pasas la URI. Aquí tienes el modelo, aquí ha cargado los Shards, los Checkpoint Shards del modelo, los ha traído del ModelRegistry, y con él, pues sencillamente, pues como cualquier otra PYFund, hacemos un Predict, le pasamos un DataFrame aquí, esto es como le hemos dicho, que tiene que ser el, la entrada, el Input, y le preguntas qué es el Machine Learning, y como veis, el modelo, bueno, ha tardado un ratito, lo podéis ejecutar en vuestro local, a ver si, ya veréis que tarda aproximadamente un minuto, pero bueno, al final, se puede hacer inferencia en tu propia máquina. Y bueno, ya veis, es sencillo, incluso vamos a hacer también, uno siguiendo con LandChain también, porque se puede también trabajar y hacer evaluación de PRONTS, con Emelflow, toda esta parte es bastante interesante, la parte de IA generativa, es bastante interesante, y como veis, hay un marco común, en el cual, pues podemos trabajar con bastantes librerías de todo tipo, todas las podemos, digamos, estandarizar, o hacer un contenedor, un graper, que nos permite a todas invocarlas de la misma manera, serializarlas de la misma manera, y nos permite desplegar los modelos a cualquier entorno, siempre y cuando seamos capaces de replicar los requerimientos que necesitamos a ese entorno. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, y ya sabéis, dadle un like, subiros, suscribiros al canal si no estáis ya suscritos, y compartirlo, hacer comentarios y todas estas cosas para que se pueda, para que pueda promocionar el canal. ¿Vale? Muchas gracias y hasta pronto. Luego subo el notebook al repositorio y allí podéis también poder bajaroslo y ejecutarlo en local. Venga, un saludo, hasta pronto. Hasta pronto.